Bueno, se ha suscitado una situación muy particular con los seis asesores del Bloque Frente para Victoria y unos descuentos a los concejales concretamente. Y queríamos consultarlo sobre específicamente una de las respuestas que ha dado al momento de ir a cobrar los asesores de que usted sería uno de los responsables de esos descuentos y la baja concretamente de los nueve asesores del Bloque Frente para Victoria. Sí, no me voy a esquivar a la responsabilidad de que esto ha sido una cosa planteada en el bloque, llevada al recinto y votada en el mismo. En cuanto a los asesores, vuelvo a reiterar, yo lo que lo he dicho en un medio, son cargos políticos, en los cuales el límite de tiempo y la duración la maneja quien ejecuta la política de los distintos estamentos. Acá la política de este estamento la ejecuta la mayoría, que somos el bloque del Partido Justicialista. y quien representa la mayoría en el bloque o en este estamento es el presidente del cuerpo y ha sido el conjunto de los concejales que han planteado la posibilidad de la sanción en la cual vos me estás preguntando. consulta sobre el tema, digo, teniendo en cuenta que cualquier trabajador tiene reservados derechos, preaviso, etc., ¿a usted le parece que a un mes de haber sido dado de baja estas nueve personas, y desde el punto de vista humano incluso, ¿le parece que esta es la forma de comunicarse y enterarse de que no van a cobrar más? Mirá, a ver, nosotros no está estipulado en los cargos de responsabilidad política un tiempo de normativa en la cual se tienen que avisar. Vos sabés que acá ha habido inclusive directores de distintas áreas del Ejecutivo que se le ha dado debajo de la cesantía y este, de modo, a veces instantáneo, va en la decisión política de la cual se toma, ¿me entendés? ¿Dónde fue publicado ese decreto? No, el decreto está en la Secretaría del Cuerpo. ¿La Secretaría del Cuerpo? Sí. ¿Fue comunicado a...? Y ha sido comunicado hoy a los distintos nombramientos que tenía el bloque opositor. Pero tiene fecha del 30 de abril. ¿Tiene fecha del 30 de abril? Sí, bueno, tiene fecha del 30 de abril y la comunicación es a través de cuando uno percibe su sueldo. Es más, tiene la fecha de mesa de entradas el 9 de mayo, ¿sí? Digo, teniendo en cuenta las sesiones, fue votado a posteriori de la fecha. O sea, la sanción fue votada a posteriori. Sí. ¿Sí? Esto no le parece irregular, incluso las fechas están modificadas en el mismo papel. ¿Las fechas son por mes? Digo, no, las fechas en la mesa de entrada. Si yo te doy, si la baja es el 9 de agosto, si se toma la determinación de la baja del 9 de agosto, es a través del primer día de agosto, no es a partir del 9 de agosto y va a ser el 20, el 28 o el 29 de agosto. Eso se toma a través del mes. Si inicia, se da la baja de tal fecha a partir del mes iniciado, el primer día de agosto iniciado. Sí, y con respecto a la sanción, no ha sido desmedida la sanción, teniendo en cuenta que eliminar los 9 asesores significa una baja en la calidad del funcionamiento de este cuerpo, del Consejo Deliberante. Digamos, va en desmedro del funcionamiento del Consejo Deliberante. Una sanción que, en definitiva, baja la calidad de este Consejo Deliberante. Mirá, si la sanción ha sido desmedida, yo creo que también el cuerpo, el bloque opositor, aparentemente, digo porque no hemos recibido notificación, ha presentado una denuncia en el ámbito legal, ¿no? Nosotros vamos a ser notificados seguramente de la denuncia y de la decisión de la justicia que esta medida que hemos tomado ha sido desmedida y tendremos que recapacitar o, si no, pagar ante la justicia el error cometido. Nosotros creemos que no. ¿Se está refiriendo a la rotura, a la presunta rotura de una puerta? No, no, no. No hay una denuncia supuestamente presentada por el bloque opositor por estas medidas contra el presidente del cuerpo. Bueno, está muy bien considerado hoy. Porque, digo, a ver, en la justicia se presume a las personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aquí se invierte la prueba, se sanciona y después, incluso, se da de baja a 9 personas, a 9 personas que responden a 9 familias, ¿sí? Y ni siquiera se les comunica en el periodo de 30 días. Pasaron 30 días y no se les comunicó la baja. Digo, desde el punto de vista de los derechos del trabajador o desde el punto de vista, llamémosle humano, hubiera sido de personas sensibles comunicarles. Sí, bueno, yo tenía entendido que el bloque opositor lo sabía esto. Me parece que los concejales opositores sabían de la aplicación de esta medida. Tal es así que algunos, fuera de la oficina de la Secretaría, se han expresado de una manera, no digo que están contentos con esta situación, pero se han expresado afuera con ustedes de una manera, muy vehemente, con gritos y todo, pero en la recepción de lo que es el recibo de sueldo y la dieta de los concejales, lo han recibido de distintas maneras, no tan de manera explosiva. O sea, después, esto transformándose en el día de hoy ante la presencia de ustedes, ellos han expresado lo que sienten de una manera más vehemente, pero ellos creo que estaban notificados y sabían. Ahora, también está en la responsabilidad política de ese referente o dirigente de decirle a quién tomó como asesor, que te reitero, no tiene un límite, no es que el límite es... El contrato tiene límites, el contrato es por semestre, según lo que he leído y que han firmado los trabajadores, son por seis meses, o sea que el contrato tiene un inicio y tiene un fin, por lo cual sería lógico la comunicación fehaciente, ya no, ni siquiera la comunicación... ¿Ya ha vencido el contrato, entonces? Y justamente, si le dan de baja, dan de baja y tienen que poner en conocimiento del trabajador de por qué se le da de baja, ¿sí? No ha habido comunicación ni al asesor ni al concejal y la publicación de este decreto tampoco es de conocimiento público. De hecho, algunos de los concejales del Partido Justicialista mostraron sorpresa con la dureza de la medida. Digo, y teniendo en cuenta esta última cuestión, en cuanto a la dureza de la medida, ¿ustedes cuando discutieron, votaron que nueve trabajadores se quedaran sin trabajo? Son nueve asesores del bloque opositor, que trabajan para el concejal del bloque opositor. Eso no significa que han... ¿No significa que sean trabajadores? No, son responsabilidades de cargos políticos, Colman. ¿Me entendés? Que entiendo y comprendo que quizás tal vez no conozco la realidad y algunos vivan de esa asignación que le da este cuerpo. No significa que la medida sea ilegal la que está tomada. No estamos fuera del parámetro... Estamos totalmente dentro del parámetro de lo que marca la ley y dentro de los movimientos políticos que se hacen en cualquier cuerpo deliberativo, inclusive cualquier concejal o un concejal ha cambiado su asesor porque el asesor no le respondía o por determinadas cosas fuera de los términos de los seis meses en los cuales usted me está hablando. Eso no significa... Y nadie se intromete en decirle no, vos no tenés la posibilidad porque tiene que estar dentro del marco de los seis meses. Es un cargo político de responsabilidad de este consejo y es el consejo quien tiene la posibilidad de otorvártelo o sacártelo y no es la primera vez que se ha tomado una medida de esta característica. ¿Cuál es el caso anterior? Yo creo que anteriormente... No estoy seguro, pero... Por ejemplo, Gualmes, me parece que cuando estaba en la oposición ha recibido la quita de asesor. Reinaldo Ferraud, es muy posible también que haya recibido en otro momento. Él dice que nunca... Que nunca recibió... Que nunca hubo... No hubo un antecedente... ¿De esta manera? De estas características de suprimir, dar de baja asesores sin ni siquiera un preaviso. Yo creo que sí que lo ha habido, habría que verlo, pero estoy seguro que sí que en otro momento... Ustedes en el bloque del Partido Justicialista votaron la sanción, ¿sí? En el votar esa sanción, también votaron la medida concreta, o sea, el descuento a los concejales y dar de baja a los asesores. Fue votado todo acá en el recinto. Fue hecho en la reunión del bloque y fue votado acá en el recinto expresado por Herrera. Lo que pasa es que quizás, no sé si ustedes lo han tomado o no, lo han podido escuchar de manera correcta o no, a veces se hace un poco difícil para mí y quizás también para ustedes que se escuche de manera correcta dado el criterio que se arma en determinados temas y con algunos en las sesiones. Pero fue votado. Recién, y charlando con otros concejales, incluso del bloque oficialista, se habló de la posibilidad de un diálogo y ver, ¿sí?, de rever la medida. Más allá de la posición del Partido Justicialista sobre este tema, usted personalmente, ¿qué le parece que podría zanjar o resolver este problema? Y yo pienso que lo que puede resolver este problema es que empecemos a tener una labor parlamentaria de manera distinta, a los 24 concejales con una actitud no tan confrontativa y creo que va a tener una posibilidad muy seria de atender el tema en la reunión del bloque que vamos a tener hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.